Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Es que mostrándose vulnerable ante sus seguidores, Coque Guerrero quiso hablar acerca de su vida como atleta mucho antes de Exoclon México, siendo una de las etapas más importantes para él. Debido a todo el esfuerzo que invirtió dentro de sus entrenamientos y que hoy en día son su más grande orgullo. Y es que para Coque cada uno de los obstáculos antes y después de Exoclon México lo llevaron a transformarse en la increíble leyenda que es hoy. Y es que mientras conducía, Coque quiso compartir un interesante recuerdo de su vida como atleta, pues el famoso campeón de Exoclon México se encontró con un equipo para el que perteneció muchos años, pidiendo dinero en un semáforo, destacando que él también tuvo que pasar por ese proceso para conseguir dinero para sus competencias, por lo que lo recordó con mucho orgullo y nostalgia. Pero es que con una importante trayectoria en Exoclon, Coque Guerrero es el tricampeón All-Star de la competencia de Tebe Azteca. El atleta comenzó su carrera dentro del deporte. Y es que todo esto lo transformó rápidamente en uno de los competidores de Exoclon México más importantes de toda su temporada inicial. Sobre todo las ganas que tuvo Coque Guerrero de salir adelante por él solo. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita para que estés informado de todo lo que sucede. Express Noticias, tu canal.